47 productoras recibieron certificados que les acredita haberse capacitado en 11 módulos enfocados en planificación predial, manejo y conservación del suelo y agua, bioinsumos, forestería, crianza de especies menores, fortalecimiento organizacional, comercialización y soberanía alimentaria. La capacitación fue implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, y la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. El Señor te dice que las mujeres están encoderadas del sector agropecuario. Segundo, quiero que este certificadito lo tomen como una experiencia más. Siempre hay que aprender. Narcisa Lico y Presidenta de la Asociación aseguró que por medio de la capacitación aprendieron nuevos temas, lo que les permitirá mejorar su trabajo en el campo y sobre todo cuidar el medio ambiente con la generación y el uso de abonos orgánicos. Para nosotros sí ha sido bueno. Hay otros, otros lo que no era antes, hay otros que son más mejores, hemos aprendido. Y además ya con lo que aprendimos vamos a ir trabajando mejor, creo que mejorando los productos de la zona. El MAJ fomenta las capacitaciones a los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar campesina, quienes aportan con más del 60% de los alimentos que consumen en el país. Y para nosotros como somos mamás, asociaciones, hemos aprendido y recibimos talleres, y hemos aprendido muchas cosas para sacar nuestros productos y para la venta. Mencionó que es satisfactorio que los que conforman la asociación LUMUSISA hayan utilizado esta estrategia de capacitación, la cual se lleva a cabo desde el año 2019. Con edición de Richard Molina, segundo Tuapanta, Noticias al Día.